Un total de 7 gimnasios del estado de Campeche y el invitado a Yucatán tomaron parte del registro de marcas categoría infantil en ambas ramas en la disciplina de levantamiento de pesas, reuniendo a un total de 71 deportistas, quienes tomaron parte del evento Nuevos Valores 2012 efectuado en el Domo 1 del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en esta ciudad. Los gimnasios que tomaron parte por Campeche fueron del municipio del Carmen, Campeche con el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, Champotón, Chiná, Leandro Domínguez, Calquimí y Sabancuy y el invitado a Yucatán, los que subieron a la tarima e hicieron tremenda competencia. Se dieron interesantes resultados, de hecho Yucatán, que trajo regular número de participantes, también mostró sus avances en la categoría infantil. Es decir, esta disciplina donde Campeche es potencia a nivel nacional. Está jalando fuerte a los estados hermanos y se espera que para el Proceso Olímpico Nacional 2013 se tenga buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!